¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos! ¡Poder de Dios! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, 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 gloria a Dios! ¡Gloria 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 a Gloria, gloria, gloria a Dios Tanto eres Dios Adoramos Señor Gloria a Dios Tú sabes todo lo que yo pude pasar para llegar hasta aquí Pero ya que estoy aquí, yo la voy a adorar Dando la gloria cual que Él se la merece El poder de Dios Adoramos el nombre del Señor, aleluya Gloria, gloria a Dios Que lindo a Dios, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Yo no sé si te empujaron Pero hoy dile, yo cargo poder de Dios Yo cargo poder de Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Que lindo es Dios Te adoramos Dios Aleluya Santo, santo, santo Que lindo es Dios Voy porque a mí también me empujaron Pero yo vine a decirte Que hay un límite Que basta, aleluya Lo es, aleluya Gloria a Dios Ay, 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 yo vine a ver con poder Y otra día que venga a presencia Que venga a presencia de Dios Aleluya Que venga a presencia de Dios Que venga a presencia de Dios Vamos Que Dios se le metió a mi Y le van a decir al diablo Te equivocaste Gloria a Dios Te equivocaste Tampo, tampo, tampo Tampo, tampo Tampo, tampo 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 t Tanto, tanto Poderoso es el Señor Te adoro Te adoro Tanto, tanto, tanto Hay una unción de Dios Que vino a meterse a la luz Poderoso es el Señor ¡Sale, lucha! ¡Gloria a Dios! Hay una unción de Dios en este lugar Que vino a decirte Y a llenarte para que se acabe el regalo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Viene contigo! ¡Santo eres Jehová! ¡Hoy le vamos a decir yo tengo un límite! ¡No te irás! ¡Estás tirando pero tengo un límite! ¡Santo! ¡Hoy le vamos a decir a los que mitan Que se acabó el regalo en tu casa! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! 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 ¡A mucha signa la escuela! ¡Santo, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Por el ser afuera, una buena suerte! ¡Santo, santo, santo! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria a Dios! Poder de Dios Poder de Dios Tanto, tanto, tanto ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Doy gracias al Señor Doy gracias a la Presidenta Por la invitación Gloria al Señor Saludos a los pastores de esta casa Gracias por la invitación Gloria al Señor Saludos a los pastores Flores María, Maldito, Jennifer Gloria al Señor en este que conozco Mi saludo y mi respeto Amén, Gloria al Señor Adoramos el nombre del Señor Pero hemos venido a besarnos en el Señor Amén Hemos venido a darle gloria al Señor ¡Gloria a Dios! Gloria al Señor Muy rapidito conmigo en nuestras Biblias El Primera de Reyes, capítulo 20 Verso 28 Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya Adoramos al Señor ¡Gloria a Dios! A mí no me molesta que usted le alabe ¡Gloria a Dios! No me molesta que usted le alabe ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios porque ya somos llegados Cuando estemos en el cielo Vamos a decir ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Oramos al Señor Mientras usted lo busca Padre, te adoramos ¡Gloria a Dios! Gloria, te damos honra a Dios mío Gracias, Padre, en la gloria Gracias por tu amor y por tu misericordia No te pido que me quites Sino que me uses Para tu gloria y para tu honra Dios del cielo Glorifícate, Señor Y hablo nuestras vidas En el nombre poderoso de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Lo tenemos Primera de Reyes, capítulo 20 Verso 28 Aleluya ¡Gloria al Señor! Aleluya ¡Gloria al Señor! Lea la palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Aleluya Vino entonces el varón de Dios Al Rey de Israel Y le habló diciendo Así dijo Jehová Por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes Y no de los valles Yo entregaré a toda esta gran multitud En tu mano Para que conozcáis Que yo soy Jehová Aleluya Puedes sentarse Gloria al Señor Y vamos a estar predicando Bajo el tema Hay un límite Gloria al Señor Porque yo no sé Como te decía Si tú llegaste diciendo A mí me empujaron Con violencia Yo voy para allá A mí también me empujaron A mí me están empujando A la casa A mí me están empujando En el matrimonio A mí me están empujando Bendito sea el nombre del Señor Pero hoy Dios lo que quiere Que yo comparta con usted Es que hay un límite Que a ti te pueden empujar Pero la mano de Jehová Gloria al Señor Se mete a favor de tu casa A favor de los tuyos A favor de tus hijos A favor de tu matrimonio A favor de todo lo que tú emprendas Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Entonces ¿Qué es un límite? Un límite es la frontera Un límite Gloria al Señor Se utiliza Para separar territorios Se utiliza María Para cuando tú le dices al diablo Tú allá Y yo acá Gloria al Señor No te metas con lo mío Porque lo que está de esta línea Para acá Le pertenece Adiós a Dios Gloria a Dios Es lo que tú le pones Cuando te quieren quitar Lo que Dios te dio Cuando te quieren quitar Con lo que Dios te dijo Cuando se quieren meter Es lo que Dios te habló Poder de Dios Un límite En la geografía Es una línea imaginaria Que te utiliza Para dividir dos o más espacios O sea Una línea que tú te la imaginas Y tú sabes una cosa Amado hermano Que el enemigo Es un experto Es un experto En que tú no te imagines La línea que Dios tiene Para defenderlo Gloria a Dios En que tú no te imagines Lo que Dios ha puesto Para dividir Lo que es tuyo De lo que Él puede tocar Hay unas cosas en tu vida Y hay unas cosas en tu casa Que quizás el enemigo Las ha tocado Porque Dios se lo ha permitido Gloria al Señor Pero hoy te vengo a decir Que si Dios no se lo permite No hay nada que Él pueda hacer Y por eso es necesario Que tú comiences a decirle Yo tengo tu límite ¡Tanto aleluya! Nosotros los cristianos Andamos Gloria al Señor Todo el tiempo Viendo límites Y miramos Y buscamos límites En la naturaleza Y buscamos límites Gloria al Señor Diferentes tipos de límites En nuestra vida Y decimos ¡Wow! Esto me limita Esto no me permite llegar Bendito sea el nombre del Señor Los problemas y las situaciones Me están limitando Todo Supuestamente Nos está limitando Nosotros vivimos Viendo límites Hay límites naturales Como las montañas Las cordilleras Que separan a Chile Y a Argentina Eso es un límite Hay límites Fluviales Gloria al Señor Como el río Plata Que separa a Uruguay De Argentina Eso es un límite Gloria al Señor Y hay límites marítimos Como el océano Atlántico Se... ... ... ... ... ... Aquí manda a Dios Aquí manda a Dios Va a Dios Que lo se le echa Por aquí te va a poder pasar Gloria a Dios Yo cargo Gloria al Señor Que va a meter Dios ¡Golente Dios! ¿Sabe lo que pasa? Con el permiso Me voy a bajar allí Si me lo permite ¿Sabe lo que pasa? Gloria al Señor Que la gente No conoce Los límites Muchas veces Porque no sabe Lo que está cargando Porque muchas veces Gloria al Señor Dios ha puesto Sobre ellos Un poder Sobrenatural Un poder Gloria al Señor Para pelear Con el mismo diablo Y están limitados Ellos mismos En creer Que es lo que Dios Le ha dado Hay gente Que está limitado En creer Lo que Dios Le dio En creer Lo que Dios Puso sobre Dios En creer Gloria al Señor Lo que Dios Un día habló Sobre tu vida En creer Lo que Dios Habló Sobre tu casa En creer Lo que Dios Habló Sobre los tuyos Por eso es importante Que en vez de entender Como limitación Para ti Lo que el enemigo Le está diciendo Comiences a limitar Al enemigo En sobre Lo que va a decir Sobre tu casa Sobre lo que va a decir Sobre tu vida Gloria a Dios Esa actitud Gloria al Señor De estar derrotado Esta noche Quiero imitarla ¡Campo! ¡Aleluya! ¡Campo! 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 Que andan todo el tiempo En derrota ¡Campo! ¡Campo! ¿Sabe que hay gente Gloria al Señor Que caminan En el camino Del Señor En derrota ¿Sabe que hay gente Que el enemigo Le ha mandado A decir cosas Y se la han creído Y ahora caminan En derrota ¿Cuánto saben Que hay gente Que ya Dios Dio una palabra Sobre de ellos Muchas veces Has escuchado La palabra Del Señor Sobre tu vida Pero has creído Que el enemigo Te ha dicho Que estás derrotado ¡Campo! ¡Aleluya! ¡Campo! 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 Aunque caigas al suelo Hay un límite Tú sabes el problema Que nosotros Estamos teniendo En este tiempo Que a veces caminamos Y nos empujan Y nos empujan Con violencia Pero nos damos cuenta Solamente De que nos empujamos Y se nos olvida Gloria al Señor Porque el hombre Por naturaleza Tiene tendencia A ser un poco negativo Un poco negativo Dije Gloria al Señor Entonces lo empujan Con violencia Pero no se levantan Firmen Y comienzan a decir A mí me ayudó Dios Él te va Gloria a Dios Yo no quiero saber Si aquí me levanten Que cuando yo me levanten Yo entendí Que Dios es quien Mande mi vida Que Dios es quien Mande lo mío Que Dios es quien Mande aquí Nada se mueve Sin que Dios Lo permita Hemos aprendido Gloria a Dios A poner límites En nuestra vida secular Pero no en nuestra vida espiritual Santo En el punto espiritual En lo que tú no ves Ahí es donde Mande la señora De mi vida Hay gente que llega al Señor Que cuando están En la lucha Carnar con otro Peleando con otro Comienzan a decirle Yo tengo mi límite Pero no se atreven A pararse de frente Al diablo Y decirle Por aquí va una mujer Dios Por aquí va una mujer Por aquí va alguien Lavado con la sangre De Cristo La bendición De Dios Y aquí Dios va Caminando Esta en la hermosión De Dios Aleluya Gloria 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 a Dios Santo Que lindo Dios Aleluya Los límites Son necesarios Espiritualmente Que tú comiences A ver en el mundo Espiritual Y que tú comiences A ver Que se está moviendo Que es lo que Están haciendo Que es lo que El enemigo Quiere hacer Y sabe por qué Mucha gente No pone límite Porque está peleando Con los de abajo Y se le olvida Gloria al Señor Que esto es una lucha Gloria a Dios En el mundo Espiritual Santo Gloria a Dios Aleluya En Efesios El 12 Porque no tenemos lucha Contra sangre Ni carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones De ese excelente Gloria al Señor En eso Es que nosotros Tenemos que pensar En esa pelea Es la que tenemos Que luchar Gloria A Dios Nosotros Tenemos que batallar Pero hoy Te vengo a decir Que con una mentalidad De derrota No se gana una guerra Que con una mentalidad De derrota Tú no vas a salir Hacia adelante Que con una mentalidad De derrota No hay nada Gloria al Señor Que se quebran Gloria a Dios Hoy tienes que tener Actitud de victorioso Actitud de victorio Solo que se necesita Para pelear En todo el caer Aleluya Aleluya Y después queremos Y después queremos Pelear con Él Y después queremos Que no nos empuje Con violencia Y después Gloria al Señor Que le damos la mano Que le pasamos La manito Que caminamos con Él Que nos movemos con Él Que hablamos como Él Que actuamos como Él Que nos movemos con Él Que nos movemos con Él Y nos movemos Es necesario Que nos limitemos A vivir una vida En santidad Para poder pelear Con el enemigo Aleluya Gloria a Dios Entonces La situación con ellos Era bien depravante Ellos a veces eran aliados A veces se iban Detrás de Dios Hacer unas cosas Entonces Querían pelear Con el enemigo Y la Biblia dice Que ven a dar Los tipos del mismo diablo Con todo su ejército Enviaron mensajeros Donde este rey Gloria al Señor Y le mandaron a decir Tu plata Tu oro Tus mujeres Tus hijos Hermosos son mí Tú sabes lo que pasa Cuando el enemigo llega Y te manda a decir Ya ha mirado bien lo tuyo Ya ha observado bien tu casa Ya ha mirado bien tu comportamiento Ya ha mirado bien La relación con Dios Ya ha mirado bien Gloria al Señor Que es lo que tú estás haciendo Ya ha mirado Que es lo que tú confiesas Con tu boca Porque hay gente del Señor Que pudiendo pelear Confiesa con su boca Que no puede El tiempo Gloria al Señor Que comencemos a confesar Que somos hijos Que un Dios fuerte Gloria a Dios Que somos hijos Que un Dios que no lo puede Que somos hijos Que un Dios que nos da la fortaleza Para luchar ¡Aleluya! Entonces Dice que le mandó a decir Tu plata Tu oro Tus mujeres Todo lo tuyo es mío ¿Cuántas veces Tú no te has sentido? Gloria a Dios Que de momento El enemigo te dice Que te va a quitar Todo lo que tienes ¿Cuántas veces? Y dice la Biblia Que el Rey Le contestó Como tú dices Oh Señor mío Yo soy tuyo Y todo lo que tengo Poder de Dios El tiempo De que dejemos De estarle contestando Al enemigo Que somos del Y todo lo que tenemos Ay, por tanto Que yo soy del Y todo lo que tengo Tú no lo dices Pero tus actitudes Muchas veces Lo pueden decir Tú no lo dices Pero tu cara Muchas veces Lo puede decir Tú no lo dices Muchas veces Lo puede decir Gloria al Señor Eres vencedor De verdad Tú tienes cara De vencedor Hablar de vencedor Gloria a Dios Pensar de vencedor Gloria al Señor Tú abres tu boca Y lo que andas Es victoria Gloria a Dios Cuando tú eres Un siervo de Dios Que andas en victoria Y no que nunca El enemigo Te va a dar un calma Pero la mayor parte Del tiempo Se supone Que tú entiendas Que el gozo Del Señor Es tu fortaleza Amén Aleluya Gloria a Dios Que a ti Dios No te llamó Para estar en victoria Que Dios te llamó Para andar Que Dios te llamó Gloria al Señor Para darle Bendito sea el nombre Del Señor A ti y a tu casa Una vida Como ustedes Se la merecen Gloria a Dios Para siempre Pero como no le ponemos Límite al enemigo Entonces ahí Es donde tenemos El problema Porque comenzamos A permitirle Que hagas con lo nuestro Lo que quieres Él nos dice Que hagas con lo nuestro Y le decimos Como tú quieras Gloria a Dios Te adoramos Dios Dice que le dijo Sí Señor mío Como tú dices Yo soy tuyo Y lo que tengo La respuesta De acá Fue una limitada Fue una del que sabe O piensa O se imagina Que va a perder En la batalla Hay momentos Gloria al Señor En que el enemigo Te invita a guerrear Te invita a pelear Y la respuesta Primera que nosotros damos Es que yo creo Que yo no puedo Es que yo no sé Si me creo Es que yo no soy suficiente Hoy Dios te vino A decir Que tú eres suficiente Para pelear Contra el enemigo Hoy Dios te vino Que tú no hayas poder Y cargas autoridad Hoy Dios te vino A decir Que la Biblia dice Que recibiré el impodere Cuando haya habido Sobre los ojos El Espíritu Santo de Dios Y si tu cargo El Espíritu del Dios Contigo Puede poner la batalla Gloria a Dios Danieluz Aleluya Aleluya Poder de Dios Que lindo es Dios Cuando llegan los momentos De tristeza Aleluya Es cuando más Te tienes que preparar Para mí El Espíritu Santo El Espíritu del Señor Venían de tres años De seguida Tres años y medio Y tres años de hambre Y entonces Cuando estás débil Es que el enemigo Te quiere mandar a buscar Es que te quiere mandar A decir Es que te quiere venir A empujar Gloria al Señor Pero tú tienes que Ponerte medio elástico Tú me empujaste Pero aquí yo estoy De pie Santo Me vas a empujar Pero tú a mí A Dios Me tiene de pie Amén Si tú me apujas Tú en esta noche Es porque Para mí Dios te tiene de pie Gracias Dios Aleluya Gloria a Dios Es que todavía Dios te tiene de pie Si tú estás de pie Gloria al Señor Es para que comiences A decirle al enemigo Que con lo tuyo No va a poder Amén Que con lo tuyo No se está Bendito sea el nombre Del Señor Entonces el enemigo Se piensa Que tú le perteneces Que todo lo tuyo Le pertenece Y tomamos una actitud Gloria al Señor De que aunque no queramos Decir ninguna otra cosa Tomamos actitud De que estamos en derrota Porque el miedo paraliza Muchas veces El enemigo comienza A decirte cosas Para poner Poner miedo en ti Y el miedo Te paraliza El miedo Te detiene El miedo No te deja Seguir hacia adelante Pero cuando tú En el momento En que el enemigo Comienza a decirte algo Tú le comienzas A decir Yo no tengo miedo Porque conmigo Anda uno Gloria al Señor Que es el poderoso Gloria a Dios Que es el que me va a defender Que es el poderoso Y grande Gloria al Señor Cuando tú le dices Eso Tiene que salir De tu vida Te adoramos Jesús Aleluya Entonces el enemigo Quiere establecer un enemigo Eso es lo que quería hacer Con acá Quería establecer un reino En su vida Hay veces que el enemigo Quiere establecer un reino En tu casa Un reino con los tuyos Un reino Está en tu mente Gloria al Señor ¿Sabe por qué? Porque si él establece Un reino Dentro de tu mente Entonces No vas a poder Procesar Lo que Dios Te está diciendo Bendito sea el nombre Del Señor Gloria a Dios Que andan con las mentes Cautivas Que andan con las mentes Detenidas Que no saben Qué van a hacer Ni qué van a pensar ¿Por qué el enemigo Cuando llegó a decirle Tú estás deprimido Tú no puedes más Se te va a caer La casa encima Comenzaron a decirle Si Señor Lo que tú quieras Hoy comienza A irle al diablo No es lo que tú quieras Mi mente Le pertenece a Dios Amén Gloria a Dios Santo Jesús Entonces Gloria al Señor Cuando viene la mente El enemigo te cambia La mente El enemigo te cambia Los pensamientos El enemigo establece Gloria al Señor Un dominio en tu vida Entonces pasa Como volvió a pasar aquí Le volvió a mandar A decir algo Porque el enemigo se va Y entonces vuelve Santo Entonces vino a decirle Que mañana otra vez Vendría Y además Mañana a esta hora Voy a enviar a ti mis siervos Los que van a registrar Tus casas Y las casas de tus siervos Y se llevarán Lo más precioso Gloria a Dios Que cuando el enemigo viene Y tú le das cabida Para que coja lo tuyo Va a regresar Para coger lo demás Va a regresar Para coger lo de los tuyos O lo que va a soca más Gloria a Dios Que cuando tú te paras A pelear Tú estás peleando por ti Y también por tu generación También por tu generación También por los hijos También por los hijos También por los hijos De los hijos Aleluya Santo Dice la Biblia que le mando a decir mañana Yo voy para allá entonces me voy a meter en la casa Pero como la misericordia de Dios Estaba conmigo Pero poder de Dios Poderoso Dios Pero como la misericordia de Dios Siempre ha sido tan buena como conté conmigo Amén Dios metió su mano Y ganó la batalla Dios metió su mano Gloria al Señor Y pudieron ganar la batalla Pero sabe lo que sucedió Porque el problema es Cuando nosotros nos pensamos Que nosotros estamos todo el tiempo cayéndonos Es porque no nos preparamos Creyendo que las batallas se acaban Ay pero estas batallas son Hasta que Cristo venga Amén Que esto es para valientes Que tú vas a pelear una batalla hoy Y mañana te puede llegar otra batalla Y que vas a hacer Vas a salir corriendo O vas a pedir Gloria a Dios O vas a pararte Y adoramos Y adoramos Y adoramos Y adoramos Para que Cristo venga Santo Gloria a Dios Tú eres santo Dios Acá ve Fortalece Te considera Mira lo que hagas Porque pasan un año Vuelve otra vez Contra aquí la guerra Entonces ¿Qué pasa? Cuando pasa el tiempo Muchas veces Nosotros nos creemos Que nos empujaron Y andamos Desapercibidos Y viene otra vez El enemigo Y nos mete otro empujón Y como andábamos Confiados Entonces Es que nos caemos Al suelo Entonces El Señor Es cuando creemos Que no nos vamos A poder levantar Entonces Cuando creemos Gloria a Dios Que nos vamos A quedar postrados Y dice Que vino el varón De Dios Y le dijo Jehová no es Dios De los montes Si no Dios Y no Dios De los valles Jehová es Dios De los montes Y no Dios De los valles Benadá y su gente Creían Que la primera batalla La habían vencido Porque había sido En un lugar montañoso Porque había sido Los dioses Que habían estado ahí Pero lo que ellos No sabían Es que quien estaba Con este pueblo Era Jehová Dios De los ejércitos Gloria a Dios El único que te salva El Señor De cualquier situación Cuando tú vienes a Dios Sean los montes Sean los llanos Tú vas a ganar La batalla Gloria a Dios ¡Taneducha! ¡Anto! Entonces dice Que le habían aconsejado A Belanda Que pelearan Los llanitos Como dicen En Puerto Rico A todo el mundo Le gustan los llanitos ¡Anto! Le gustan todos los llanitos ¿Tú sabes por qué? Porque el hombre Y la mujer Que no sabe Lo que Dios puede hacer Por lindicaciones Pero está Gloria a Dios Nosotros vamos a hablar De un Dios Que no tiene límites Nosotros estamos hablando De un Dios Que se mueve En los llanitos Que se mueve En los montañosos Que se mueve En los claros Que se mueve En los altos Que donde quiera Que el enemigo Se levante En tu contra Ahí Dios Se va a mover Lo importante es Que tú tengas Una actitud A ver Señor Lo importante es Que tú tengas Una ventaja Que el enemigo Gloria a Dios Que dejes de ser De la víctima Y comiences a decir Yo tengo conmigo A un Dios salvador Gloria a Dios Eso es lo importante Que cambiemos Nuestra mentalidad Que dice la víctima Que siete días Estuvieron acampados Los unos Frente a los otros Siete días ¿Sabe por qué La gente muchas veces No caiga a las batallas? Porque no tiene persistencia ¿Sabe por qué Muchas veces Nos empujan con violencia Y se caen? Porque se le olvida Que tiene que resistir Muchas veces Gloria al Señor Dios lo que te está diciendo Es que esperes Solamente siete días Es que te levantes Gloria al Señor Y comiences a clamar Al cielo Ay cuando yo digo Que te levantes Yo digo que te levantes De la situación En la que te encuentras Gloria a Dios Que te levantes De la impresión Que te levantes De la ansiedad Que te levantes De todas las mentiras Que el enemigo Te quiere decir Que te levantes De todo eso Que el enemigo Quiere venir a meter En tu casa En tu casa Y comiences a decirle Yo me voy a parar Siete días Para pelear Por lo mío Gloria a Dios Aleluya Aleluya Tanto es el Señor Y dicen que estuvieron Siete días Siete días acampado Frente a uno Los otros Y siete días Gloria al Señor Me imagino yo En estos siete días Y esto es terminado Siete días Donde me imagino Que el enemigo Le quería decir Tú tienes un límite Siete días Donde veían Al enemigo De frente Siete días Donde veían Cuanto material Traía ese enemigo Para pelear contra ellos Siete días Gloria al Señor Que me imagino Que escuchaban decir Que el enemigo Quería ser Siete días Gloria al Señor Esto no te digo Que lo dice la Biblia Si no yo me imagino Porque cuando tú Vas a tener una guerra Tú estás escuchando De con quién Tú vas a pelear Siete días Gloria al Señor Donde quizás enviaban Para amedrentarlo Porque el enemigo No derrea contigo Sin amedrentarte Siete días Donde quizás Los estaban empujando Con violencia Pero siete días Donde ellos decían Yo voy a resistir Yo me voy a quedar de pie Gloria a Dios Yo no me voy a ir al caer Yo no voy a entregarlo Dios Aleluya Yo no me voy a visitar Por el día uno Y voy a pelear El día dos Voy a pelear El día tres Voy a pelear El día cuatro Voy a pelear El día cinco Voy a pelear El día seis Voy a pelear El día seis El día seis El día seis ¡Poder de Dios! ¡Hare lucha! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Poder de 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 Dios! si no fuera usted tuviera de pie ay si no fuera usted tuviera de pie estamos en el día 6 lo que tú le hagas a Dios depende de lo que va a recibir mañana gloria a Dios el día 6 poderoso es y adoramos y recalcamos aquí hay gente que tiene que pelear aquí hay gente que tiene que pelear gloria a Dios gloria a Dios poder de Dios gloria a Dios santo, 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 santo es santo, 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 yes dará la salida cayendo en el mismo problema cada vez que ven a dar te lo manda a decir ¡se lucha! ¡Gloria a Dios! peleando por lo mismo cada vez que ven a dar te lo manda a decir ¡se lucha! voy a estar de pie es el día 6 ¡santo el extenso! tú vas a romper lo que el enemigo quiere caer ¡joder! ¡santo, santo, santo! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Ay, que en tu oración tú no vas a romper lo que el enemigo quiere caer a tu vida! ¡que lindo a Dios! ¡poder de Dios ¡santo, santo, santo! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡santo, santo, santo! ¡gloria, gloria, gloria! ¡Ay, que en tu oración tú no vas a romper! ¡Gloria, gloria a Dios! se acabó la violencia que el enemigo tiene contra ti te han empujado pero te han levantado el uno, el dos el tres, el cuatro el cinco, el siete ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! y ahora cuando vayamos para el siete terminamos con un a su nombre, ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! pero tú vas a recibir a Antonio mi alma te adora pero tú vas a recibir la victoria de lo que tanto el enemigo te anda diciendo que tú no vas a recibir ¡Gloria a Dios! ¡Poder de Dios! ¡Aleluya! pero tú vas a recibir la victoria del bombardeo que el diablo te tiene en la mente ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Maja! 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 düria! ¡Maja! 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 ¡M給! ¡Maja! 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 ¡Gracias, damos victoria! ¡Gracias, damos victoria! ¡Gracias, damos victoria! ¡Aleluya! ¡Joder! ¡Reclama lo que es tuyo! ¡Reclama lo que es tuyo! ¡Aleluya! ¡Joder! ¡De Dios, aleluya! ¡Bien y tú, eso es! ¡Eso es! ¡Reclama lo que es tuyo! ¡Me alma te adoras! ¡Me alma te adoras! ¡Aleluya, dale la gloria! ¡Ale grande, mi Dios! ¡Santo, santo, santo! ¡Gloria a Dios! 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 Santo de todo en el medio, para que tú digas, ven, ojalá conferencia, hoy vamos a dar por ti para decirle, gloria a Dios, poder de Dios, tú eres grande mi Dios, aleluya, santo eres Jesús, aleluya, santo, 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 gloria a Dios. gloria a Dios, gloria a Dios, daré lucha, mi alma te adora a Jesús, amén, tú sabes una cosa, amado hermano, que cuando tú te pongas de pie frente al enemigo, no busques el límite por ningún lado, el límite lo cargas tú, gloria a Dios, aleluya, tú sabes por qué muchas veces perdemos, porque estamos buscando el límite para otro lado, y descalcando el límite contigo, para tener de frente al enemigo, y dile, el límite lo cargo yo, el Espíritu, gloria a Dios, gloria a Dios, daré lucha, gloria a Dios, daré lucha, gloria a Dios, santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, poder de Dios gloria a Dios te adoramos hay un límite poder de Dios así que nosotros somos los que tenemos que poner el límite no se olvide aleluya de esta palabra que el Señor ha entregado en esta noche aleluya hay un límite, aleluya que ya uno tiene que ponerle al enemigo cuando uno puede estar en el mandito de pochín va de nadie hasta aquí se acabó, gloria sea el nombre del Señor que bendiga a nuestra pastora, Marian de Cepeda por este año amén gloria a Dios a mí me dio ahí la comida completa y perfecta la porción que yo necesitaba así que le pasamos los micrófonos a nuestra presidenta de Damas amén ella tiene unos objetos así que ella vela amén tomar esta parte amén a la amén a amén